Esta fecha es una pasión privilegiada para reflexionar sobre la importancia colectiva e individual que comporta vivir en un estado de derecho y también sobre la importancia trascendental de la unión de todos para lograr un país justo y unido, aunque se piense de manera diferente. Por eso yo soy el optimista. Este país tiene una constitución que funciona, una gente extraordinaria y unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son la garantía de nuestro futuro como nación. Pero sobre todo, es el momento para que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos en la construcción de un país más próspero y más justo. Porque no debemos olvidar que la patria es una institución moral, no es un hotel en el que tenemos derecho a estar bien servidos por el mero hecho de haber llegado. No hay mejor fecha que la de hoy para mirarnos un poco para adentro y ver qué podemos hacer por nuestro país, por nuestro valle o por nuestro pueblo. Todos debemos asumir nuestras responsabilidades y todos los días. Tenemos que luchar para conseguir una España y un mar de redible mejor. Porque lo que parece imposible, es posible. Nada es fácil para nadie. Pero si tenemos claro a dónde vamos, lo conseguiremos. No quiero acabar sin hacer una especial mención a nuestro valle. También desde aquí hemos contribuido de manera sustancial al progreso de España. Tenemos un patrimonio natural, arquitectónico y rupestre únicos. En nuestras tierras, en nuestras ermitas, en nuestras cuevas rupestres, se oyeron los primeros balbuceos de una lengua que hoy hablan millones de personas. Por eso, vayáis donde vayáis, estéis donde estéis, decir con orgullo a todo el mundo que en los territorios del sur de Cantabria existe un maravilloso valle que es Valderreiro, que ha contribuido de manera extraordinaria a la historia de España. Y acabo, sentiros orgullosos de nuestro valle precioso y único, de nuestra Cantabria infinita, de nuestra España inmensa y sobre todo, orgullosos de pertenecer a un pueblo, el pueblo español, capaz de gestas extraordinarias. Pueblos de nuestro valle, miembros de la Junta Vecinal de Polientes, presidente y miembros de la Junta Directiva de la Asociación Virgen de la Velilla, vecinos de Valderredible, muchísimas gracias por vuestra presencia. Bienvenidos todos a la celebración de nuestra fiesta nacional. Hoy, en esta fecha tan señalada, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento a la Guardia Civil en el día de su patrona, con su trabajo y dedicación al servicio del pueblo español. Agradecimiento que hago extensivo, con especial cariño, a nuestros guardias civiles de Valderredible, presentes, a los que quiero agradecer su amabilidad, su cercanía y su apoyo, porque ellos están siempre ahí cuando los necesitamos. Para ello, os pido un fuerte aplauso como muestra de un gran... Quiero también mandar desde aquí un abrazo a nuestros compatriotas militares repartidos en misiones humanitarias por todo el mundo, y especialmente a nuestros 600 militares desplegados en el sur del Líbano, en estos momentos complicados en aquella zona. Quiero también mandar un abrazo a todos los pueblos de Hispanoamérica, porque ellos son hermanos nuestros y hoy celebramos también con ellos su festividad. La elección del día 12 de octubre como día de España no es casual. Tal día como hoy, exactamente hace 532 años, se produjo uno de los hechos más trascendentales de la historia de la humanidad, el descubrimiento de América. Tras dos meses y nueve días de navegación, un puñado de españoles, locos o soñadores como Don Quijote, descubrieron un nuevo mundo. Fue, sin duda, la mayor gesta en la historia de la humanidad. Una gesta que cambió el rumbo de la historia. España es, sin duda alguna, la contribución más grande de España al mundo, cuya herencia, como sabéis, permanece viva en los usos, las costumbres, los apellidos, el idioma de centenares de millones de americanos. España es una gran nación. Su contribución a la historia de la humanidad a lo largo de siglos ha sido ingente. Ya lo quisieran para sí algunos países. A pesar de ello, a veces da la sensación que los españoles no somos conscientes de nuestro papel en el mundo y vamos por ahí un poco acomplejados de nosotros mismos. Como decía el filósofo Julián Marías, España es un país formidable, con una historia maravillosa de creación, de innovación, de continuidad, de proyectos. España es el país más inteligible de Europa, pero lo que pasa es que la gente se empeña en no entenderlo. Por eso hoy quiero apelar a nuestro orgullo, a reivindicar este país que tenemos, un país maravilloso que se llama España. Y también quiero apelar a vuestro patriotismo, porque ser patriota es una causa noble e imperfecta como son todas las causas humanas. Pero es noble comprometerse con causas nobles e imperfectas, porque la conciencia de su nobleza nos impedirá caer en el derrotismo y la de su imperfección en el fanatismo. Tenemos que ser patriotas porque el patriotismo es el término medio entre las posiciones divergentes de un país. Si falta el patriotismo, lo que queda es la divergencia sin término medio. ¿En una guerra civil en qué lado están los patriotas? Se preguntaba Platón, otro filósofo. La respuesta es clara. Si hubiera habido patriotas, no se habría roto la palabra. El patriotismo es el consenso que legitima los disensos. Pero ser patriota no es ser nacionalista. El nacionalista cree que el lugar en que nació es el mejor del mundo. El patriota, los patriotas, creemos que el lugar donde nacimos se merece todo el amor del mundo. Por eso hay que apreciar lo que se tiene para querer mejorar. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido y de lo que somos. No sé por qué entre los españoles hay una tendencia ancestral a ser pesimistas. Y es un error porque siempre que nos hemos propuesto un reto, por muy grande que haya sido, lo hemos conseguido. Si fuimos capaces de atravesar las columnas de Hércules que marcaban el fin del mundo conocido en busca de nuevos mundos, si fuimos capaces de incorporar a nuestro escudo las letras plus ultra, si hemos sido capaces de superar enfrentamientos, atentados, inundaciones, pandemias, ¿cómo no vamos a ser optimistas de cara al futuro? Por eso, hoy más que nunca, se hace necesario tener un sentimiento más positivo de la identidad. España es una nación de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Valga el siguiente ejemplo sólo para empezar. Hace pocos días, Deloitte es una empresa, una firma de auditoría más importante del mundo. Después de examinar 128 países, decirlo a España como el mejor país del mundo para nacer por su alto nivel de bienestar y de salud. Entonces, ¿cómo no sentirse orgulloso de un país como el nuestro? Un país que tiene un sistema sanitario público que es la envidia del mundo. Pero es que además somos el segundo país más visitado del mundo, el segundo país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, el país proporcionalmente más solidario del mundo, uno de los países sociológicamente más tolerantes y abiertos, un país laico y descreído a pesar de la milenaria tradición religiosa, un país protector en servicios provistos por el Estado, pero sobre todo orgullosos de poseer el mayor tesoro que se puede tener, el idioma español, una lengua que hoy hablan más de 600 millones de habitantes, que muy pronto será la segunda lengua más hablada del mundo, una lengua que nos une y nos cohesiona y en la que se han escrito las historias más bonitas jamás contadas. Nuestra historia está llena de actos heroicos, hay algunos los menos que vienen en los libros de texto, otros, los más, son historias diarias, corrientes, sencillas que contribuyen a hacer una vida mejor para todos. Por eso, hoy es un día como hoy, repito, es la mejor ocasión para hacer un reconocimiento a una persona que tuvo el honor de dirigir los destinos de este ayuntamiento. Me refiero a Gonzalo Corada, al que le pido por favor que me acompañe. Y Teresa, su senador. Gonzalo Corada, acaba de cumplir 90 años, una vida siempre unida a la actividad industrial que le llevó a trabajar por toda España, junto a Teresa, a su mujer, ha inculcado siempre a sus cinco hijos, sus ocho nietos, su pequeña bisnieta, el cariño por Valderredible, por nuestro valle. Con él compartí tareas municipales y la verdad que fue un auténtico amor. No compartimos las mismas ideas, no importa, pero Gonzalo Corada siempre fue una persona honrada, algo cabezota sin duda, pero que mientras estuvo al frente de este ayuntamiento, su única obsesión fue buscar lo mejor para Valderredible. En cualquier caso, lo importante, como decía Teresa de Calcuta, no es cuánto hacemos o lo grande que es lo que hacemos, sino cuánto amor ponemos en ello. Y Gonzalo Corada derrochó tesón y amor en todo cuanto hizo en estos años de alcance. Por eso se merece este reconocimiento público en un día tan señalado como hoy. Pido un aplauso y un aplauso. Gracias. 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 Es un escudo al escudo del Ayuntamiento de Valderra. Permitirme dos breves apuntes para finalizar. Esta fecha es una pasión privilegiada para reflexionar sobre la importancia colectiva e individual que comporta vivir en un estado de derecho y también sobre la importancia trascendental de la unión de todos para lograr un país justo y unido aunque se piense de manera diferente. Por eso yo soy el optimista. Este país tiene una constitución que funciona, una gente extraordinaria y unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son la garantía de nuestro futuro como nación. Pero sobre todo es el momento para que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos en la construcción de un país más próspero y más justo. Porque no debemos olvidar que la patria es una institución moral, no es un hotel en el que tenemos derecho a estar bien servidos por el mero hecho de haber llegado. No hay mejor fecha que la de hoy para mirarnos un poco para dentro y ver qué podemos hacer por nuestro país o nuestro valle o por nuestro pueblo. Todos debemos asumir nuestras responsabilidades y todos los días. Tenemos que luchar para conseguir una España y un mar de redible mejor. Porque lo que parece imposible es posible. Nada es fácil para nadie. Pero si tenemos claro a dónde vamos lo conseguiremos. No quiero acabar sin hacer una especial mención a nuestro valle. También desde aquí hemos contribuido de manera sustancial al progreso de España. Tenemos un patrimonio natural arquitectónico y rupestre únicos. En nuestras tierras en nuestras ermitas en nuestras cuevas rupestres se oyeron los primeros barbuceos de una lengua que hoy hablan millones de personas. Por eso vayáis donde vayáis estéis donde estéis decir con orgullo a todo el mundo que en los territorios del sur de Cantabria existe un maravilloso valle que es Valderrey que ha contribuido de manera extraordinaria a la historia de España. Y acabo sentiros orgullosos de nuestro valle precioso y único de nuestra Cantabria infinita de nuestra España inmensa y sobre todo orgullosos de pertenecer a un pueblo el pueblo español capaz de gestas extraordinarias. Muchas gracias. Antes de abrir el himno nacional os pido que gritéis conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.